Ahora que no estás, de nada es igual No sobreviviré, ¿qué voy a hacer? Me quedó la soledad Me ves a vivir así, todo me recuerda a ti Te extraño tanto amor, tan triste estoy No puedo vivir sin ti Era el frío en tu corazón Que nos separó, duele pensar en perderte Quisiera llegar a ti Detener el tiempo hasta que vuelva Quisiera dejar de fingir Este miedo diciendo, no volver a verte nunca más Nunca más Quisiera perder mi soñar Que regresas otra vez Si lo que quieres es huir Y sientes tanta confusión Quédate un minuto aquí Abrázame, no tienes miedo de llorar Era el frío en tu corazón Que nos separó Y duele pensar en perderte Quisiera llegar a ti Quisiera llegar a ti Quisiera llegar a ti Este miedo de fingir No volver a verte nunca más Nunca más Quisiera perder mi soñar Que regresas otra vez Sabes 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 Gracias.